muy buenos días aquí miguel ángel herrera video podcast la sociedad dominicana de neumología y cirugía del tórax informó que sólo conoce el caso importado de contagio del omicron que dio a conocer el ministerio de salud pública el presidente de la entidad plutarco arias dijo que de lo que sí tienen constancia es de un aumento del número de positivos de coronavirus pero de las variantes de covid que ya están en el país de acuerdo con los informes y los especialistas sobre todo en sus consultas privadas en las últimas 48 horas las personas que están vacunadas sienten síntomas más leves dice también el ex ministro de salud pública el ministro de turismo david collado informa que la playa de guayacanes está siendo intervenida por las autoridades para convertirla en un modelo en el caribe en su cuenta de twitter el funcionario dijo que ahora se está realizando una visita de supervisión por los alrededores del litoral asimismo collado deseó en bendiciones a los hogares de la república dominicana con motivo de las navidades salimos a supervisar la playa donde tenemos intervenciones que dejarán estas como las mejores del caribe la alcaldesa del distrito nacional carolina mejía anuncia a través de sus redes sociales que el ayuntamiento del distrito nacional realizará nueva vez un intercambio de botellitas plásticas por juguetes con motivo del día de los santos reyes el próximo domingo 9 de enero bajo el lema en esta navidad no votes tus botellas plásticas y cámbialas por juguetes la alcaldía fortalecerá su campaña de reducir los niveles de contaminación del medio ambiente en la ciudad de santo domingo la procuraduría especializada contra crímenes y delitos de alta tecnología en la fiscalía de santiago solicita presión preventiva como medida de coerción contra un presunto cabecilla de una red que estafó al estado con más de 18.5 millones de pesos en perjuicio de los programas comer es primero y quédate en casa mediante una investigación se llega a esa conclusión y se logra desarticular la red que suplantando la identidad de miles de personas sustrajeron los fondos de la administración mediante clonaciones de las tarjetas se explica que se trata de una mafia operada desde el colmado moronta propiedad del imputado jose antonio santana moronta quien se valió de ser parte de la red de abastecimiento para cometer una estafa contra el estado dominicano en el mundo del espectáculo el gran combo de puerto rico informa que ocho de sus músicos se han visto afectados por la enfermedad de kobe 19 en un breve mensaje en sus cuentas oficiales además de desear felices pascuas a todo el pueblo y agradecer los buenos deseos de salud de su parte a sus seguidores la agrupación comunicó que los contagios del coronavirus no le permitieron llegar a la feria de cali en colombia a un festival de salsa celebrándose durante seis días gracias a todos este es su gran combo de puerto rico estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com en las plataformas colorvisión.com.do el vocero de puerto rico twitter youtube spotify y ivox merensalsa rd saboramerengue.net radio mil net en nueva yoro giron fm net en nueva yoro samanta radio online bravísima fm en santiago tiempo 107 en las romanas pimpón radio puntocom aquí la música se oye mejor en new jersey generación radio puntocom noticias vip rd la brava 107 en la vega la emisora que manda en los canales de televisión la caleta tv global tv y boca chica tv gracias y hasta la próxima en exclusiva Gracias por ver el video.